hay algo conocido como la música del pueblo y hay un grupo del pueblo el grupo del pueblo en mi opinión se llama límite 21 pues límite 21 el grupo del pueblo estará presentando este sábado 16 de marzo a las 10 y media pm a las 10 y media de la noche por telemundo el especial de límite 21 para siempre live el cual contiene su concierto verdad que estuvo soldado en el coca-cola music hall y estará disponible en todas las plataformas digitales el 16 de marzo repito a las 10 y media de la noche por telemundo y en la plataforma digital de telemundo para los que están fuera de puerto rico límite 21 para siempre live sigue a límite 21 por todas las redes sociales y nos vemos este sábado a las 10 y media por telemundo tu canal siempre esa es la línea de telemundo los duros nos vemos el sábado ok señoras y señores yo desde que comencé a hacer contenido verdad regularmente en redes sociales siempre he estado pendiente a lo que pasa verdad con con mis colegas y otros influencers que hacen contenido hoy tenemos aquí en mi opinión personal a los dos más controversiales tengo aquí a mi mano derecha a tsunami que cada vez que tengo tienes tatuaje nuevo en la cara cabrón no es como que a mera tengo este tatuaje nuevo aquí tengo este tatuaje aquí etcétera etcétera y por supuesto a maco la leyenda gracias por estar aquí cuando yo digo que ustedes son los más controversiales te sorprende piensas que estoy claro que qué te viene a la mente normal me entiende yo siento que somos los más pegados ahora mismo porque estamos tratando de cambiar el juego porque tú sabes que está la comedia está ahí un poquito de maldad me entiendes algo diferente y tú qué piensas si yo digo los malgaretes cuestión de controversia como que eso siempre ha sido como que el push mío entiende siempre hay que tirarse algo de controversia para que la gente como que en verdad es que sorprende correazo prender en fuego cabrón tú prendiste yo yo los exhorto verdad que sigan a tsunami va y debo ir tsunami cómo se escribe tsunami en verdad es tsunami normal lo que pasa es que con una t ajá no porque tsunami se escribe con t ok pero que la u pues yo la cambié por la de x para hacerlo como oficial sigan a este llamar con la leyenda para que ustedes entiendan lo que yo estoy diciendo a este cabrón es que no es tsunami pero con t una equi en verdad anyway la gente lo va a cachar tú prendiste en fuego los pies de este cabrón baby este cabrón me tiene al palo baby él te tiene a ti al palo en verdad él fue el que la rompió primero entiende yo hicimos un tratado de paz yo le dije mira baby en verdad tú ya porque yo aguanto presión entiende yo me voy a fuego entiende yo me voy a fuego yo voy a mí entiende pero este cabrón a veces me diga nenita ok te digo mira baby en verdad tienes que aguantar presión tú hazme lo que tú quieras entiende que cuando me toque a mí no quiero llorar era baby porque es la real porque este cabrón este le gusta el mango bajito le gusta el mango bajito él toma 20 cabrones tan 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 y cuadra toda la vuelta entiende lo mismo a pulmonía record ok pero hay un tratado como que cabrón hay que aguantar presión aquí claro cuál es el negocio cuál es el acuerdo el acuerdo lo que salga en ese momento papi hay que aguantar la presión nadie se puede caer si yo una vez papi en verdad iba a pelearle en verdad con este a mí porque tú sabes que tú bañarte para el par y manuela esa es la última vez que en puerto rico para el par y manuela papi y yo me meto a bañar la pendeja que me meto a bañar y yo siento la puerta del baño como que están tratando de abrir seguro pero yo estoy cagando tú me entiendes y yo está que raro y estiró la mano y aguantó el seguro y sigo cagando papi no que déjame entrar que me estoy orinando papi que no aguanto claro tendrás tu un toto cabrón espera un momento no probablemente urgente papi y una insistiera y yo dije pero de estos cabrones me quieren hacer algo ya yo me la huelía pues papi pasó como dos horas adentro del baño sé que yo me bañaba me juntaba jabón y volvía aguantaba la puerta o sea que el baño que yo me hacer nada ya se acabó el flow me meto el cuarto y cuando me voy a poner mal este cojo y me lo arrebata yo cabrón que ahora te pasa pero a toda esta yo estoy diciendo pues no me van a hacer nada papi prepararon un cubo lleno de agua con barbasol arroz blanco habichuelas pollo sofrito le echaron de todo lo que había en la nevera me tiraron con eso encima cabrón y ahí para pelear porque me cayó en la maleta y toda la ropa cayó en la maleta se vio hasta ahí eso está aquí y el que está en el medio abajo este es el que cuando decidieron grabar es cuando le echaste hielo que estábamos le empezamos a echar empezamos a echar y después cabrón graba graba ok ok so hay bromas que ni se graban es que hay veces no da tiempo ya a tiempo porque es muy rápido entiende como se baño baby marco para salir de bañarse vamos a pillar el puerco este grande bicho que se cree el gordoporco este se cree que está rompiendo todo loco que es amar bicho por lo poco y esto fue lo que esto está en claro que no es como un hombre no es como un hombre y no es como un hombre ni siquiera y venga hay una pérdida y venga y venga y venga y a la maleta hasta el gordo salió a la persona ahí que salió al gordo salió también odio por prestarse. ¿Y esto fue lo... ¿Está en cámara tu encabronadera? No, no, no. Después, papi, todo el mundo se fue porque vio que yo me encabronadera de verdad. Es por poco se quita del jangueo, ¿no? Que yo no voy para ningún lado. Papi, papi, yo no voy para ningún lado. Me van a mamar el bicho y no voy para ningún lado. Ah, no, pero ¿por qué te vas a poner así, papi? A mí me cinco años metí y no voy para ningún lado. Papi, ¿cómo tú vas a hacer esto, papi? Me cayó en la ropa, se dañaron un par de ropas, las tuve que botar, papi, porque es una peste. Y que no le echaron hasta apoyo a la mierda. Papi, si tú ves el piso, hay habichuelas en el piso y todo. Una cosa, cabrón, una asquerosidad. O sea, la habichuela acaba de hacer... Y vean acá, ¿a quién le toca limpiar? Papi y yo. Papi, no lo limpiaron ellos. El que haga la maldad tiene que limpiar. ¿Me entiendes? Yo no voy a limpiarlo. Y yo vi otro, lo que pasa es que no lo encontré, en donde te mancharon la ropa. Tú tenías algo puesto. Te manchamos la ropa. Como que te tiraron algo... Ah, este. Esto es. Oh, sí. Cabrón, tú no sabes comer mantecado, cabrón. Sí, papi. Él se cree que sos un bicho mínimo. Cabrón, ¿quién? A doble. Sí, papi. No, mamá, era cabrón. Hacho, eso es, cabrón. No, pero ya... Cabrón, ahí tú también... Es una falta de respeto, cabrón. A mí sí con él me tiene. Es que también zafado. Y yo se le digo, baby, que hay que explotarla. Porque yo se lo advertí. Yo, baby, vete a fuego. Cuando tú vayas a hacerme una broma, procúrate, entiende, de que tú te las desquites, porque yo voy a venir para atrás incestamente. Y a mí en público es que yo me luzco. Sí, es el público que quiere lucir. ¿Entiendes? El público es el que es, ¿entiendes? Para darle el flow. Yo trato de visitar un poco al público, pero... Sí, sí, porque este cabrón se agochó en el frente de la gente. Pero, cabrón, mi pana, me acaba de tirar... Es que se lo tiraste bien violento, cabrón. Eres un huelebicho, cabrón. Te estoy pidiendo mantecado y uno me quiere dar el cordobuerco ese, mira. A ver, cabrón. Un poquito, cabrón. ¿Tú qué no, cabrón? Un poquito a la boca. Un poquito. Me pregunta un poco a la cabrón. ¿Tú lo haces, cabrón? A los cabrón, qué cosí, el producto a la gente. Al frente de la gente, cabrón. ¿Nunca han peleado? No, no, baby. No, no, fuiste. Una bofeta que yo le di y le arranqué la cabeza. Sí, sí, pero nunca... En verdad le diste una... Porque él sabe, cabrón. ¿Aquí hay bofetas después? Él no puede romper esa palabra. ¿Tú sabes la competencia bofeta? No, no, no. En ese video no está. No, en ese video no está. Dale para abajo. O sea, la competencia bofeta. Ah, slapfest. Dale para abajo. Dale para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Es el del medio. Esto no lo he visto. Coño, esto me lo voy a gozar bien caro. Y un mortal komba. Round one fight. Ok, espérate. Quiero decir que lo hicieron muy bien con las reglas que es sin levantar los pies. Porque la gente cuando... Yo he visto gente haciendo slapfest y se equivocan porque levantan un pie, se giran, ¿no? No, la regla es los pies uno al lado del otro sin levantarlo. Y la mano al otro. En verdad, guau. Vamos a ver la otra parte. Te fuiste a lo loco. De momento me asusté, cabrón. Mira, ok. Tsunami. Yo... Tú has estado en este podcast hace años ya. Sí, pero nunca había estado en el estudio. Ah, es verdad. Porque yo todavía... Entraste cuando te paraste en la patrulla. Por cámara, que yo estaba en Miami. ¿Cuántas veces tú has estado preso así como por meses? Tres veces nada más. Dos veces un mes y la última vez estuve como casi dos meses. Estuve dos meses preso y después salí y estuve un tiempito también. ¿Por qué fue esa vez? Esta vez, la última hora. Me cogieron con un carro robado allá en Orlando. ¿Cómo es la caga? ¿Tú sabías que el carro era robado? Sí, yo sabía. Lo que no sabía era que me iba a coger. ¿Y cuando tú estás guiando con un carro robado y de momento... No, yo no estaba guiando en el momento que me... Yo me quedé en un parking esperando un pana. ¿Entiendes? Esperando el pana, pero que me parqueé así con la tablilla mirando para atrás. Y cuando estoy así de momento, vienen los huelos y me chocaron. Pam, pam, pam. Me bloquearon y me bajaron del carro y... Guau, cabrón. Los policías de allá son duros. Sí, papi. Allá no pierden tiempo, papi. O sea, aquí están diciendo, les chequeando las tablillas de todos los carros. No, papi. Allá, baby, para tú irte a los huelos y es que eso no es hija de puta, ¿viste? Eso no es aquí. Aquí saca el dedo al huelos y se asusta y se va. Allá, papi, te mandan... Salen 20 de una. Y que... Esos tatuajes. Porque tú tienes aquí un tatuaje de impedido. Es que... En verdad, ¿tú sabes quién es Bungang? No. El moreno ese que hacía videos como... Bungang, hola, Genshe. Que entraba a los moles y pedía un reloj para probárselo y se iba. Ahora mismo el chamaquito es cristiano. ¿Cómo se llama? Bungang. B-O-O-Bung. Ese mismo, Bungang. Bung. Ahí, ahí. Ajá, Geng. Ese cabrón. Yo siempre veía los videos de ese cabrón. Ese cabrón se iba a fuego. Entonces, él tenía el handicap ahí. Y se lo quitó y se puso un ojo. Como que... Los videos míos como que en verdad yo como que me identificaba con él. Porque yo siempre quiqueaba. El cabrón hace una locera y dije, puta. Pero ahora el chamaquito es cristiano y todo. ¿Y alguno... ¿Y tú te visualizas eventualmente convirtiéndote cristiano? Fíjate, entiende. Eso, papi, eso no es uno que lo decide, entiende. Eso es... Ajá. Yo entiendo, pero siempre... Mi familia siempre ha sido cristiana, entiende. Que siempre he estado metido, entiende. Mi madre es cristiana, mi familia es cristiana. Pero es bien loco hablar contigo. Sí. Porque tú eres normal. Eso es lo que la gente dice. La gente piensa que tú eres un loco. Ajá, porque... Es que eso es el personaje, entiende. Yo lo que digo, papi, que hay que vivírsela. ¿Sabes qué quiero decir? Como yo digo, yo soy títere, pero en Instagram nada más. Ajá. Bueno, te cogieron con un carro robado, cabrón. Y cuando ha estado encarcelado, ¿alguno de esos tatuajes han sido adentro? Hacho, no, no, ninguno, no, ninguno. Pero por este siempre me joden. ¿Qué hay ahí? La corona, entiende. Que siempre piensan que, ah, Latin King. Entonces, mira, ¿sabes qué quiero decir? De verdad. Yo no conozco mucho de esas reglas de la gana. Sí, porque los Latin King tienen cinco estrellas. Ella cinco puntos en la corona. Entonces, siempre piensan, entiende, que uno está en esa vuelta. Y le digo, mira, no soy nada de eso, baby. Yo soy tsunami, el culo que lo arropa. Sí, yo a mí siempre, obviamente, como la gran mayoría del 99.9% de las personas, me aterroriza la idea de quedar preso. Bueno, ¿tienes alguna historia para compartir con nosotros de algún mal rato o alguna pelea que se le ha formado? Yo te puedo decir, papi, que el maricón de preso vive cabrón. Pregúntame a mí que no me falte una sopa. Ajá. Más de cabrón. No, pero en verdad, es que en verdad yo nunca he estado en una prisión, prisión, no entiendo. Yo creo que estamos en la 33 en Orlando, ¿sabes qué quiero decir? Que eso allí es, baby, ahí lo que hay, en verdad, ahí hay gente, no es como, hay más gente trilly que gente dura, ¿entiendes? Ahí lo que están son homeless, muchos homeless, ¿entiendes? Ajá. Como que, pero no es, es malo. Y la última vez estuve, ah, sí, la última vez estuve 20 días en la caja. Cuando llegué del booking, que esa fue esta última vez que caí preso, este, ha hecho, cabrón, un tipo, baby, empezó a joder conmigo, cabrón, porque supuestamente le habían robado el vaso de tomar agua. Pero yo, papi, estuve como tres días, papi, en cama sin moverme. Y el cabrón, papi, le dio conmigo por la mañana, por la tarde. Que tú le robaste el vaso. El vaso. Y yo, mira, baby, yo no me he levantado de aquí. Mira, baby, quiquea, qué cierto y lo otro. En la última comida, cuando él fue a bajar, cabrón, papi, que fue a buscar el, parece que es el de estos, que no se lo, porque allá te da un solo vaso, papi, y ese vaso tú lo tienes que guardar, cabrón, hasta que te den otro. Pues obviamente cuando fue para allá no le dieron el jugo, porque no se tiene el vaso. Y subió, cabrón, y me jaló la sabana así. Cuando me jaló la sabana así, cabrón, que se treba encima de mí, ¿entiendes? Yo pienso que él me va a tirar. Entonces me levanté, cabrón, y le metí un bofetón rápido, pero como él no se esperaba que yo le iba a dar, pam, 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 y nos separaron. Pasaron como una hora y el cabrón Hacho bajó, cabrón, y le dio el cuerda que yo le había dado. Veinte días en la caja. ¿Solo? Tuve nueve días solo. Después me pusieron a otro más en la sala. ¿Y qué tú piensas? ¿Sabes cómo te entretienes? Obviamente te entretienes con tu mente, pero háblame de qué es eso. Hacho, en verdad, cabrón, es como que... Aburrido. Hay un carro que hacer, baby, casquetones a doscientos de dos en dos. Ajá. ¿Entiendes? Y ya no, pero en verdad, en la celda que yo tenía, por lo menos se veía para atrás la cancha, que yo veía a los moronos jugando, discutiendo. Pero eso era solamente de nueve a once. Después de las once, papi, eso era aburrido, quiqueando con las guardias. Entonces, de diez a once, tú dices, prendieron la tanda del cine y a mirar por la ventana para afuera. Sí, a mirar por la ventana. Entonces, no hay televisor, no hay un carajo. Tú sales dos veces a la semana, ¿entiendes? Tú te bañas los lunes y los jueves. Te dan quince minutos para que salgas de la celda y te bañes. Cabrón, yo escucho esas cosas y digo, ¿cómo cambias tú? Y la comida, te la pasan por ahí, baby, sin salir. Y la comida malísima. Baby, ya tú sabes, eso es, cabrón, leche, pero eso es aguapiringa, porque es blanca, pero no sabe un carajo. Malo, baby. Bueno, cabrón, yo le echaba el sazón, tú sabes, de la sopa esta más maruchán. ¿Es que se llaman? Tú pa'l china. Papi, la avena, no sabe un carajo. Yo le echaba el sazón de pollo a la avena, papi. Para que se haga comer, tienes que sentir algo, brother. Porque para el viso tú come y come y come y no tienes nada de proteína. Yo pensaría que si yo estoy 24 horas del día encerrado y solamente tengo una hora de entretenimiento visual, que es mirar por la ventana a los morenos jugando básquet, yo diría, quiero que esta comida me dure. Como bien lento. Ah, yo no, papi. En verdad, yo nunca en mi vida había pasado tanta hambre. Yo no sé. Papi, eso es, papi, ese estómago. Papi, eso es, papi. Como si fuera Tito Puente con los... Papi, pero una hambre cabrona. Y venga, que cuando estaba con la población general, ¿compartían un inodoro todo el mundo? No, 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 no. Porque cada cual tiene su celda. Ya. Y son tres por celda, pero casi siempre son dos por celda. So, pues. Tienes que cagar y mear al frente de gente. Cuando no, no. Cuando tú estabas en el... Así como en el dorm, es que se le llama, y tú querías cagar, que se yo, papi, y subías para la celda, baby, y ponías un tordo así, baby, y te sentabas. Ah. Y ya. Normal. Es que cabrón. Yo quiero que ustedes vean este video hasta cabrón, porque en verdad es la película de presos. Chequense esto. Yo pensaría que uno sale tan loco por nunca volver de la cárcel de la cárcel, que no te atreverías ni a tripear con eso. Pero en verdad, algo que tú viviste, cabrón. Sí, entiende. Sí, con el que viviste. En verdad, ¿cómo te digo, baby? La gente dice, cabrón, a la vez que tú estás allá adentro, ¿entiendes? Allá adentro hay gente igual que uno, ¿entiendes? Que uno está ahí, obviamente, le falta la familia y esto y lo otro, pero a hecho uno quica con los presos y bien cabrón allí, cabrón, se empezaba a montar, ¿entiendes? En verdad es como un quique, es como estar en el case, pero todo el mundo encerrado sin salir, ¿entiendes? Porque ahí son... ¿Y tú eras el payaso? O sea, tú estás tripeando y haciendo chistes. Sí, y quiqueo con la gente que sabe quién yo soy, ¿entiendes? Porque en verdad, con los morenos y esto, como que ellos siempre como que tratan de estar en su lado. Si uno está los latinos con los latinos. Pero al final siempre terminamos, ¿entiendes? Mezclados. Ok. Porque al final como que ellos tardan en su combo y su combo, pero a la hora de cuando pasa un revolú, ¿entiendes? Ellos hablan con nosotros, nosotros con ellos. Y ven acá, Maco, cuando... Porque yo estoy seguro que cuando empiezan a colaborar hay un montón de gente que dice ¡Diablo, cabrón! Este tipo es un loco. Ten cuidado. ¿Cómo se desejunte de Maco, La Leyenda y Tsunami? ¿Cómo se da? Sí. Este... Yo estaba colaborando con las otras personas, con Pollito, este... Reynel. Y al estar, ¿me entiendes? solo en Orlando, todo el mundo, pues Reynel está en PR, yo estoy allá en Orlando y este me llama porque yo sabía que estaba en lo de Valcrea. O sea, estaba, por decirlo así, escrachado. Ajá, en una institución parecida a Valcrea. Ajá. Entonces, cuando él sale, me llama y me dice ¿qué hace? Yo, papi, aquí en casa, ¿cuándo vamos a grabar que nadie quiere grabar conmigo? Y bueno, por las cosas que ha hecho, que si esto, y le dije, estás limpio. Y me dijo, papi, sí. Pues dale, pues te voy a buscar. Y había hablado con la madre, que si esto, si lo otro, y empezamos a grabar. Para los que no saben, Hogar Crea es una, no es una institución, es como una organización que trabaja con, con personas que tuvieron situaciones con drogas. Hay adición a drogas. Y el programa, parte de lo que hacen es que te mandan a la luz a vender cosas. Sí, no es a la luz literalmente, porque... Tú tienes que volver con unas bolsas o unos brownies vendidos. Lo que pasa es que yo estaba, no se llama Hogar Crea, se llama Un Nuevo Camino, entonces ellos son, ellos, ellos se especializan más como que en tu recuperación, ¿entiendes? Te dan tutoría, ¿entiendes? Como que te dan terapia, ¿entiendes? Que te, tú cuentas tu historia, ¿cómo fue? ¿Entiendes? Entonces todo el mundo, es como, es más una familia, ¿entiendes? Porque yo escucho Hogar Crea, es como que, militar, papi, si tú haces algo malo, papi, te dan ayuda, te tumban el pelo, si haces algo mal, ¿entiendes? Ahí es un poquito más flexible, en verdad, pero que, Tacho, en verdad, yo siento que me ayudó, en verdad. Sí. Pero eso te ayuda si tú quieres que te ayude, ¿entiendes? Porque tú puedes estar, baby, seis meses en un programa de rehabilitación, normal, sale, baby, y vuelve a meterte otra vez, ¿Entiendes? ¿Qué pasó? ¿Tú crees que fue el switch para que te ayudara? Papi, en verdad, baby, perderlo todo, como quien dice. Tú lo perdiste todo. Papi, yo no tenía comunicación con mi mamá, yo no, no era que, es que yo mismo me alejé de la familia, ¿entiendes? Como yo, yo sabía que yo estaba mal, yo no quería que mi mamá me viera así, entonces mi mamá, ¿Entiendes? Ella tiene un, yo tengo un hermanito de cuatro años, o ella está empezando otra vez con mi hermano, ¿Entiendes? O ella tiene sus cosas, entonces pues yo me sentía como cabochornado, de yo ir para donde ella que me viera así, entonces iba para la casa, cuando ella me daba el break de ir para la casa, yo hacía pastelillo, le tumbaba a los chavos, papi, la rea, ¿Entiendes? La guagua, entonces iba para la casa y lo hacía peor, ¿Entiendes? Pero yo no lo entendía porque eso es una enfermedad, ¿Entiendes? Que eso, papi, eso te controla, si tú no sabes controlarlo, baby, ¿En verdad? Papi, eso no es para todo el mundo, ¿Entiendes? Como que no todo el mundo sale de eso. ¿Y cuál fue el primer video que hicieron? El de... El de... Como el del usuario que me quería limpiar la ventana del carro. Ajá. Oh, sí. Ese fue el primero, ¿Verdad? Que cuando... Sí, ese fue el primero, que cuando yo salí, van, grabé primero con este, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Sí, ese, el de la gorra, el del medio, ese. Mira, dímelo vos. Dímelo, majo, que es la que hay. Papi, estás perdido, veo tiempo simplemente por ahí. Ve lo que es la mal, ha hecho maricón, tú es bien atrás, maricón. Está cabrón, mira, brother, ¿tú crees que si yo tengo que irte rápido ahí, tú me das par de pesitos, güey? Oh, dale, seguro que sí, güey. Bueno, tú eres la bestia, maricón, en verdad, luego, te lo agradezco, en verdad. ha hecho gracia, maricón, gracias. Joder, mierda. ¿Es lo que tú haces? Papi, ya, coroneta. Ay, cabrón, yo dije, qué loco que le dé el dinero antes del trabajo. El después de ese, se fue bien viral. El después de ese. Este. Esos son los artistas hoy en día en el estudio. Papi, esa es la moda ahora, hacer drogo. Empercoseado hasta la pereza. Liga, chocadrón, me viraste el link. Y con el vaso de link en las manos. Normal. Mira, este, vieron, ¿saben lo que ustedes deberían hacer? La casa, la casa de eso. Papi, ya. Hablando de seguro, de tres meses desde que llegué, a ver si nosotros, a no ser, todos los influencers, en vez de estar a la casa de los famosos. La casa de los influencers. ¿Cómo lo hacemos? Casa de los influencers. Papi, ahí va a ir por la discusión. Un reality show, papi, eso nadie está haciendo. ok, la casa de los famosos está el que cocina, este, que lo ponen a cocinar, creo que te toca hoy a ti, mañana te toca a ti, ese es flow. Porque en verdad, por lo menos, de todos los influencers, yo cocino. Gallo cocina, y los demás, pues lo que hacen es un pastelillo, porque esos cabrón no saben hacer nada. Que se hicieran eso, papi, todos los influencers metidos adentro de una casa que no puede salir así mismo. Por lo menos, en verdad, un máximo de... Tres semanas. No, tres semanas. Ahí en ese mario, subí un contenido a YouTube, pero se lo tumbaron, papi, se lo tumbaron, papi, en verdad, todo el mundo estaba hablando de ese video, como que, diablo, cabrón, papi, eso está cabrón, porque nos fuimos para allá, para combate. Ajá, en un Airbnb. No, No, papi, que son cabañas, unas cabañas. Papi, sostije de puta. Papi, en una cabaña caben como alrededor de 15, por ahí, de 10 a 15 personas. En esa hay otras de 20 personas y demás. ¿Y qué pasó allí? Papi, ahí pasó de todo. Es que en verdad, papi, ¿y lo grabaron? Papi, ¿y por qué se lo tumbaron? supuestamente... Infrige las normas de comunitaria, pero no sé... Es que como Nongo sale sin camisa, yo pienso que es por eso, porque siempre que sale sin camisa, yo no sé. Hicieron en el video. A mí la discusión, porque después que está uno, papi, promocionando, que si esto, y pues los recortes, la comida, y a lo último por la noche, esto empezó a discutir con Mondongo, porque Mondongo, la puso una chancleta de este. No, no fue por eso. Eso fue que el día antes, papi, cabrón, hicimos una compra a todo el combo, baby, eso es para todo el mundo, ¿entiendes? Entonces, pues yo, cabrón, este tenía mochi, teníamos mochi, estábamos, tú sabes, viendo, pues fui a buscar unos derritos con queso y salió el cabrón con los derritos, esos derritos son míos. Yo, cabrón, pero papi, ahí se compran más, brother, vamos, entiendes, ahí comíamos el mundo, maricón. No, papi, me quitó los derritos. Pues normal, cabrón, empezamos a discutir por eso. Y al otro día, cabrón, yo tengo mis chancletas, son las únicas que yo tengo, cabrón. Papi, de momento este cabrón viene y me dice, mira, cabrón, esas no son tus chancletas, cuando yo veo un Mondongo con mis chancletas, cabrón, papi, explotar. No, que esas chancletas valen dos pesos, papi, no es que valgan dos pesos, es que son mis chancletas, y tú, cabrón, pesas dos, cabrón, 700 libras. Cabrón, estirá, baby. Derretí, ahí te, había que buscar un gato y ahí voy a ponerle dos bloques, ahí te, dos torres mínimos. Y eso está en el blog, todo. Todo eso estaba en el video discutiendo, pero yo puedo ayudar a producir esto. ¿Cómo? Yo puedo ayudar a producir esto bien hecho. Cabrón, llevamos días pensándolo, hasta los famosos le saca hasta, ¿vieron el video de la ex de Nicky lavándose los dientes? Es que en verdad yo no. ¿Viste el video? No, ok, vamos a ver esto. Hasta esto le sacan contenido. Ay, qué rico. Mira, hasta donde se lo empuja. Y wep, es a diablo. No, no, ella está pensando en Nicky, yo creo. Ah, cabrón. Nicky, Nicky, Nicky Young. Cabrón. Nicky, Nicky Young. Yo sé que si nosotros nos reunimos todos, baby. Nicky, Nicky, Nicky Young. Oh, cabrón, que nosotros grabemos todo el día así, como la casa de los famosos, cabrón, en verdad, en verdad. Papi, es que si tú vas con nosotros, papi, para un Airbnb, siempre hay discusión, siempre. Papi, eso es un piqueo. Ni pa'l carajo. A mí me pueden pagar mil dólares la noche, por, o sea, una noche, quédate con este arte y te vamos a dar mil pesos, no lo hago. Por ya dos mil, pues, puede que lo haga. Pero, cabrón, es que ustedes son muy peligrosos, son unos estúpidos todos. Pero en cuestión de que, papi, que estoy el día discutiendo, sale Mondongo con una peste cabrona. Dios, cabrón, tú te acabas de bañar, ya tú apestas otra vez, brother. Él sabe, eso es lo de yo. ¿Quién es el peor? Tú que has estado con todo el mundo, ¿quién es el peor roommate? Acho, yo pienso que era un Michael Flores, es un hijeputa. ¿Michael Flores? Es que lo que pasa es que Michael Flores, es difícil, ¿por qué? Porque, papi, tú no puedes hacer nada. Él te la monta bien cabrón. Porque te la va a querer montar y él no va a parar nunca. Él no para, baby, ese cabrón no duerme. Y ya tú llegas al nivel de que, cabrón, ya, por favor, y sigue más la risa detrás, y sigue, y sigue, y sigue. Un bulero. Sí, entonces, si tú estás con una baby o lo que sea, es como que te la quiere espantar. Sí, sí, él quiere hacer algo, papi. Él se para en la puertacito en el hotel a escuchar. Papi, sí. Está chingando, está chingando, está chingando. Se vino, corre, y se mete por mi cuarto y se pega así del baño al otro cuarto. A escuchar a gallo, las caras que pone el cabrón. El que estaba gimiendo era gallo. Cabrón, gallo, eso no procede. Eso no procede. El hombre tiene que chingar calladito. Cabrón, cuando yo escuché, pero es que yo no escucho a la tipa gimiendo. Yo me pego así y escucho como que, ah, ah. Yo le digo a gallo, mira, tú me llevas a traer una baby, tú me llevas a mí, me pones abajo del, de la cama, y yo gimo por ella. Yes, 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 my God, my God, yes, my God, 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 yo gimo cabrón. Yo gimo de nena mejor que tú. No, 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 te está roncando, mira, te está roncando. Guau, papi, las gringas, cabrón. Papi, yo tengo los videos porno baby aquí. Ok, pero el peor roommate es Michael Flores. Puede ser, puede ser, en verdad. Porque no le bajan un poco. No, pero el tuyo, el tuyo. Es que yo, para mí es el mismo. Porque es que no, no le baja. ¿Y quién es el mejor roommate? Puedes decir Tsunami. Oye, ¿quiénes son los que, quiénes están en el roster? Gallo. Yo, Pollito, Gallo. Yoba Cartoon. Yoba Cartoon. Reine que a veces está con nosotros. Michael Flores, Tsunami. Sí, porque ya los demás han hecho así, ¿me entiendes? Los que podemos estar juntos así otra vez, podemos grabar, pues, puedo decir yo, Bacal, Tsunami, yo, Pollito, Reiner, Gallo, Mondongo. ¿Quién es el mejor? En términos de limpieza, que ayuden las tareas, no jode mucho, no se va a meter en el baño, porque está cabrón, tú estás cagando y sientas que la gente está. Sí, eso está cabrón. En verdad, en verdad, ninguno, todos son unos puercos. Todos son unos puercos, me encabronan. Porque papi, estamos en un Airbnb, y papi, ya, se acabó el Airbnb, ya se quieren ir sin limpiar, cabrón, como vamos a dejar esto así, cabrón, entonces le toca a mí la chacha, de limpiar, más le cocino, entonces cuando toca fregar, nadie quiere fregar. Gallo es el que dice... Tú eres el mejor, eso significa que tú eres el mejor. Es que es el más completo, es que el único que... Es el más completo, el más poquito más limpio, el que les cocino, el que mejoran para cocinar también, cabrón, mira, ahora que es, no has cocinado, es decir, las tres de la tarde, que es cierto, que vamos a comer, cabrón, que tengo hambre, tú me entiendes. Entonces, yo iba a decir gallo, pero aparentemente... pero gallo, fíjate, gallo, gallo aprendió a cocinar. Sí, pero es lo único que hace es pasta nada más, pasta pene, pero sin pasta. El primer día que está uno ahí en ese campamento, cocina un arrocito guiso, como a las dos de la mañana. Que es que así es como le pagan. Cabrón, cayó perfecto, cabrón. Una puntería cabrón, ahí te. ¿Y la tiro? Yo, yo era que estaba grabando a prestado. El video completo... Esta es la página de este. Bueno, en la misma página de gallo, que está el video completo. Sí, porque ese fue como el slow motion. Yo pensaba que la bomba no se iba a explotar, porque esas bombas son las de cumpleaños. Y eso es más dura. Por eso fue que lo mareó. Cuando eso cae, eso va a rebotar, salirte medio todo el loco, chequéate. Ay, se salió de una, cabrón. Se ve bien llena la iglesia. Es que la tuve que llenar. Claro, pero es que hay un montón de bromas que están cabrones y hasta tratamos de hacer y no salen. Porque fallamos, o vengo yo y fallo con el cubo, y ya no se va a hacer más, ¿no entiendes? Si miras bien el video completo, ¿cómo fue? Cuando yo estoy arriba, con la bomba, papi, estaba bien llena la bomba. Se le resbaló. La bomba en veras se le resbaló. Se me resbaló con ti, eso se me resbaló. Yo la tiré así como que se me fui con ti, eso papi. Le cayó en el medio la cara. Está en Instagram, yo creo, ¿la? Sí, en Instagram. Ah, en el Instagram de él. Sí. Ah, esta, esta. Eso fue bien viral, que no tiene ciento y pico mil compartidos. Ya lo, cabrón. Y cabrón. Él se ahogó. Si tú escuchas bien la boya, ¡hola! Pero es que, cabrón, tú ni apuntaste, tú fuiste que me resbaló. Cabrón, mira la velocidad, o sea, mira el poco, o sea, no pudo haber quedado mejor. Ese ahogó. Ya lo que eran, 113 mil likes. Papi. Papi, papi, ese video se fue viral hasta en Arabia. Papi, había hasta árabes comentando en ese video. Papi, los gringos, papi, todo el mundo. Yo nunca había tenido un video así. En toda mi carrera. Ajá, Nunca había tenido un video de esos. Es un Airbnb, un Airbnb en Davenport. En Davenport. Estuvimos para allá como tres días. Y ven acá, ¿por qué no están, todo el mundo aquí en PR? ¿Cuál es la realidad económica que hay en Orlando, en Kissimmee, que no hay aquí? Sí, pero lo que pasa es que aquí, tú sabes, el talentón y todo eso, y allá uno está más tranquilo, ¿me entiendes? Allá todo uno está más familiar. Sí, uno se enfoca más en trabajar, ¿entiendes? En trabajar. Tú estás aquí en PR, papi, tú te envuelves tanto, papi. Bueno, yo, nosotros llegamos, nosotros llegamos cuando? El jueves. El jueves. Y hemos grabado un video nomás. Papi, nos envolvemos tanto. Pero te envuelves con que jangueando. Papi, jangueando, buscarle el pana, ir a comer, ir a chinchorear para la playa, a la playa. En Puerto Rico hay más distracciones. Es como que estamos todo el año ya en Florida, papi, trabajando, trabajando, trabajando. Cuando venimos para Puerto Rico, eso es a desacatarnos, ¿me entiendes? De que chinchorreo, vamos a beber esto hasta que el malecón se seque. ¿Me entiendes? Nos vamos. Y papi, a beber por ir para 24-7. Y llega así mal maja para atrás. Y cuando uno viene ahí a diálogo, a este mil hoy. ¿Sabes qué? El otro día yo estaba hablando con alguien, Miami, para janguear en Miami. Ah, no, papi. No, Miami. Yo les voy a contar una historia. Una vez yo estaba con Audi, no me acuerdo cuál era. Estaba en Miami haciendo algo, no me acuerdo qué carajo era. Ah, maybe cuando fui a entrevistar a Lenny. Una vez que yo fui a entrevistar a Lenny Tabare. Y nada, tenía una noche libre y nos, vámonos a janguear en el área de los grafitis. Ya. En una área de los grafitis. Cabrón, llegamos, ah, esta barra está cool. Hacemos la fila. Esta es la barra más cool. Hacemos la fila. Y yo, pues nos van a coger aquí, cuesta para entrar. No es gratis entrar, pero nos comprarán 60, 100 pesos. Esto es Miami, 100 pesos. Papi, llegamos al final de la fila. Ah, no, que tienen que comprar una botella. Tienen que comprar una botella para darle una mesa. Sigo obligado, personas que tengan una mesa. Mínimo 250 pesos. Entonces la cosa es que ya te hiciste la fila. Ya tú hablaste con gente al frente y atrás. tú andas con gente y tú no vas a fantamear. Agar, agar. Yabuneta, cabrón. Cabrón, de verdad, janguear en mi. Y entonces tú, tú, hay un chorro de pendejos allí. Que tú dices, ¿cómo? Yo tengo trabajo. A mí me va bien. Y yo, a mí no me gustó pagar esto. Y tú, estos pendejos, cabrón. Dios, no había fuego. Tapi, que la gente en verdad quiere aparentar. La vuelta en Miami es bien de, no, yo tengo que, me tienen que ver allí. Tengo obligado por el peliculeo, baby. En Miami hay gente que vive en rentado, no tienen su casa y tienen un Lambo, cari, pelado. ¿Entiendes? Ellos prefieren andar en un Lambo y vivir rentado y la nevera vacía. Cuando, cuando tú hagas tu primer cuarto de millón de pesos, ¿qué es una compra que tú harías? ¿O qué harías con el dinero? Tacho, por una casa. Voy a comprar un movilón en Orlando. ¿Un trailer, una trailer? Sí, un movilón, ajá. ¿Y tú? Una casa, baby. Un cuarto de millón. ¿Y tú te visualizas en Orlando? Puede ser que algún en PR. Vaya y le compro una casa. Fíjate, me impresiona que me digan eso porque... Es que llega el momento que ya... Aquí hay más acceso a influencers. Ok, te explico. La diferencia es que allá uno está más tranquilo, pero papi, tú pagas hasta por escupir allá. ¿Tú qué? Hasta por escupir afuera, tú tienes que pagar. Tú cobras. Allá te pagan. ¿Me entiendes? Aquí no, ¿me entiendes? Aquí en Puerto Rico, tú estás chilling, ya, y normal. Te vas a pagar a tu mamá y la remodelas y tienes una casa cabrona. Ya. Te dan un ticket y los paga el diablo. Te dan un ticket aquí y el diablo lo va a pagar. Allá, te dan un ticket, un mes sin licencia. No lo pagaste, licencia suspendida, papi. Y si te coges manejando, si la licencia... Vas preso. Aquí no, aquí te dicen, dale papi, dale de eso. Eres maco, papi. Dame una foto. Dame una foto, papi. A ver si te lo voy a ir para abajo. A fuego. Pues me cuentas todas esas cosas y digo que estar aquí es más atractivo. Vuelvo y te digo, sí, es más cabrón, pero pues calentón y toda esa buena. Es que es verdad, yo estoy acostumbrado a allá, gente. ¿Cuánto tiempo tú llevas allá? Ya llevo 10 años, yo estoy allá desde los 15 años, ¿entiendes? De los 15 añitos. Aunque yo vine a coger la calle de allá, ¿entiendes? Que cuando yo vengo para acá, yo me siento como que, dios, dios, los textos y es bellaquera, ¿entiendes? Pero que está tan cabrón que a veces estoy una semana y yo digo, papi, ha hecho ya. Tengo que irme para atrás, papi, porque si vas a seguir aquí, baby, como que no sé, como que siempre que vengo, vengo, papi. Siento que te puedes quemar. Hacho, te quemas. Sí. Porque son tanta gente, papi, que... En PR, tú sabes, nadie te ve, nadie te ve, nadie te ve. Tú cuando estás allá en Orlando y cuando vienes para acá, todo el mundo, era esto, era foto, para aquí y para allá, ¿me entiendes? Ya. Y si estás viviendo aquí todos los días, todos los días sale, papi, te vas a quemar. Ok, quiero... Mira, no me sale tu página. No lo asustes. No digas eso, gente. Ponchame aquí. No está aquí. Esta. Asunamper. Sí, la parte es que ese que tú estás chequeando, me la borraron. ¿Por qué? Papi, no sé, malas, en verdad, no sé, papi, siempre me la borran. Es que yo escucho esto, hace un mes. Yo escucho esto y de repente digo, eso es como cuando Flyteta me dice, mano, no sé por qué me tumba la teta, porque te salen tus tetas. Sí, pero en la última yo no había hecho nada malo en esta. Sí, no había hecho nada. Mi cuenta estaba verde. Acuérdate, como yo estuve seis meses sin usar el Instagram porque estuve preso y el programa, so que todos esos seis meses la cuenta se estuvo en blanco, so se me arregló y yo no sé lo que pasó, papi, ahora, super tan fuerte porque la cuenta estaba linkeada con el Facebook mío y yo había reporteado una foto de yo cuando era chamaquito esnú y me la borraron en julio. Fíjate así. Escúchame, parecía un macanchí, este, un codito. Entonces, en julio me borraron la foto en Facebook, y en enero, boom, cuenta tumbada. Todo el mundo sigue a Tsunami, mira, aquí está como se escribe T-S-E-X-N-V-M-I-P-R. Es Tsunami P-R. Mira, entonces, mientras estaba en el programa que es como el bioequivalente de CREA, ¿no puede usar redes? No. ¿Por qué? Porque, acuérdate como, es que eso, eso es por etapa, entiende, etapa uno, etapa dos, tú estás recién, entiende que tú, si tú tienes un teléfono, papi, tú puedes llamar a alguien para meterte droga, mierda, así entiende eso, por, depende también, depende también tu proceso, porque no todo el mundo sube igual. O sea, tú tienes que estar tres meses en paso uno, eso es cero privilegio. O sea, paso dos, tienes un poquito de más privilegio, pero cuando llegas a paso tres, ya tú puedes tener reloj, puedes andar con ropa casual, porque en la casa hay que andar con camisa blanca por dentro y más un largo, más un corto. Y en la casa estás con otros del programa. Sí, habían como diez. Y ese programa tiene la, hay algo atado con la iglesia. Sí, es cristiano. Ok. Vamos a la iglesia los jueves y los domingos y los lunes iba la pastora allí. En verdad, en verdad, baby, fue una buena experiencia, yo nunca había tenido una experiencia así, yo nunca había sentido nada de eso. Yo siempre creía, entienden, todo eso, pero que, papi, si tú, cuando tú lo sientes, entiendes, te dices, está cabrón, entiendes. ¿Cuál fue el primer tatuaje que tú te hiciste en la cara? Mala mía, que estoy hablando de esto. La cruz, pero fueron primero tres puntitos, después una cruz más chiquita, después me la hice esta grande, después fue este y así. Y entonces, cuando, yo siempre que hablo con raperos o artistas en general que tienen tatuajes en la cara, casi siempre la vuelta de hacerse piezas en la cara es como que esta es mi manera de obligarme a lograrlo. también. Como que no voy a tener un trabajo normal. Antes yo lo veía así, pero ya en Orlando, papi, eso tú trabajas en todos lados, baby. Sí. Yo he trabajado en todos lados. ¿En dónde? En aeropuerto, con tatuajes en la cara, he trabajado en Seawall. Sí, que no es como aquí. Yo he trabajado en Seawall. Eso es lo malo de PR, que se creen que esto y aquí tú estás con tatuajes y no te vas a trabajar. Papi, ya fuera. Sí, pero ya no, baby. Es que ya... Ya todos los chamacitos por ahí están tatuados. ¿Cuál ha sido el peor trabajo que has tenido? Hachol and caping. Hachol and caping. Ese es el peor para todo el mundo, baby. Hachol y a la madre. Porque como tú eres rubinero... Va a ser cuando tú empiezas primero, ¿entiendes, papi? So, los viejos, los que entraron primero que tú, sueltan las posiciones. So, la primera posición es hacer los cerquillos que se llaman ellos o el blower. Papi, la mala. Entonces te mandan a hacer... ¿El blower es malo? Papi, ese blower allá atrás. Que te manden a correr el parking de Plaza de la América completo y pegarle el blower. Matita Salamara, el blower, papi. Papi, yo en una, baby, yo llamé a mi gata para ese tiempo, baby, búscame. Papi, dejé el blower allí y me fui para el carajo. Renunciaste así de una. No, baby, me fui. Tuve tres días. Hachol y yo trabajaría. Esa era pelena del sol ya para ese tiempo. Desmayé, cabrón. Papi, después tú ves a los mexicanos eso, papi, compasiendo cerquillo y con el blower al laú. Y yo estoy un hijeputa. Vete de eso, papi. No, papi, eso está cabrón. ¿Tú trabajaste en la escaping también? Papi, y bueno, es un sitio que le decían las ocho millas. Cuando yo llegué a ese sitio que había el pan amigo, papi, hoy nos toca las ocho millas. Llegaba para atrás. Yo le digo como así. No, pero el sitio son ocho millas. Hay que caminar ocho millas, como que hay que caminar. Papi, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú no te vas a montar en la máquina, que no te vas a mandar a hacer cerquillo. Pues dale, yo a toda esta, pues dale. Cuando me dan para hacerlo en el cerquillo que yo sigo caminando y caminando y caminando y caminando, más tienes que volver a virar, después agarrar el blower y todo lo que hiciste es que tú caminas en un maratón. Papi, cuando yo vi eso que me siento. Eran los ojos como llegó a que va para lejos. Estaba reventado, papi, el sol dándome. Papi, viene el supervisor. Yo, yo, como, como, yo, yo, como, que cabrón, papi, dame un break. No, 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 como, vete pa'l carajo, papi, yo voy a renunciar, yo me voy pa'l carajo. Un día duraste. No, y después a 13 pesos a la hora. Tres días, yo duré tres días, pero eso fue el tercer día, ocho millas, fue el tercer día. Te pagan 100 pesos el día, no vale la pena. Y yo estaba a 10 pesos la hora, pero 100 pesos al día aquí son... Sí, aquí, aquí está bien, pero allá en Orlando, papi, no va a ir 100 pesos. No va a 10 pesos, no va a 100 pesos. ¿Y cuánto, cuánto es el mínimo allá? Yo creo que es como 12 pesos. Ya que está todo de 12 para arriba, pero en verdad, en verdad, con 12 pesos tú no vives allá. No. No, ni en el ghetto. No te vayas los chavos. Tienes que tener dos o tres trabajos. Tacho, la renta ya está bien cara. En verdad, mínimo, Tacho, 16 a 18 pesos. ¿Y qué trabajo paga eso? Amazon, Amazon, FedEx, que pagan bien. Los Well House también. Los Well House. Construcción paga bien, pero es fuerte. Construcción está fuerte, pero eso paga lindo y bello. Pero Construcción paga bien, fíjate, allá. La gente piensa, está allá afuera. Tacho es millonario. Mildo la semana. ¿Y en los parques no pagan bien? Sí, en Disney pagan bien, pero Disney... ¿Cuánto pagan? No, pero en Disney pagan 21 pesos a la hora, lo que pasa es que Disney tiene unos requisitos... No, papi, Disney siempre ha pagado bien, lo que pasa es que Disney tú tienes que tener unos requisitos, tú no puedes ni fumar pasto, te hacen prueba de esto, tú no tienes que tener récord limpio, tienes unos requisitos. ¿Y cuál ha sido el peor trabajo que tú has tenido? Papi, no, la KP, eso es lo peor. ¿Y qué otros trabajos tú has tenido? Mueblería, traje mueblería, lo que pasa es que casi siempre yo entraba de manager, por la experiencia y todo eso, warehouse manager. ¿Y nunca te metiste en líos por videos? No, este no ha sido video. porque para ese tiempo yo no me ha trabajado, yo no ha sido video. De que este cabrón se metió en fluencia, te dejó de trabajar. Para el carajo. Cuando yo, mi último trabajo, trabajo trabajando para alguien, fue un warehouse de los chinos, que papi, yo estaba cobrando a 1.500 pesos semanal. 1.500 pesos semanal, más la... Pero, en un warehouse. Papi, yo manejaba 50 empleados, ¿sabes? Yo manejaba 50, las nóminas. 500 pesos a la semana. Sí, papi. Pero eso está para quedarse a uno ahí. Seis días. Seis días de trabajo, solamente domingo libre. Ellos no creían en Dios, baby. Eso es, tienen que trabajar Santa Claus, después de años, años de... Y el que faltara, papi, votado. Y me tocaba a mí votar la gente. Pues, yo era que ponía los sueldos. Papi, yo hacía de esto, se rompía un tronco, maco esto, papi, tienes que ir para allá. El pana, nos lo dejan guiar porque la licencia es regular, no es clase B. Ahí está parado en el way stage. Yo tenía que resolver todo. Cuando pasó un revuelo en el weja, o qué sigue esto, lo trancaron, o Ucha lo trancó por dos semanas. Y yo dije, bueno, pues tengo un par de pesos, este... Yo creo que vamos a montar un fustro. Ah, yo creo que yo sabía de este cuento. Ajá, sigue. Y monté el fustro, qué sigue esto. Oye, me iba papi súper cabrón. ¿En dónde? ¿En Kissimmee? En Orlando. Y, hasta que vi la vuelta de Influenza, oye, como que esto me gustaba. Porque yo siempre dije, acho, quiero ser famoso. Siempre, mi mente fue eso, como que yo quiero ser famoso. Y ven acá, ¿cómo tú votabas a la gente en el warehouse? ¿Cómo? Dime, los reúnes, esperas un día al día de cobro, un viernes de cobro. Pues mira, no, este, lo que pasa es que, ¿cómo se explica? Está bien difícil, cabrón. Ok, es un poquito complicado porque la mayoría que yo metí, o sea, yo metí, que pana, yo tuve que votar pana. O sea, de pana, más caro, más no somos enemigos, no me hablan, por eso. Por eso es lo mejor, es nunca contratar un pana. Nunca contratar un pana, pero yo he ayudado a todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces, la primera vez que me votó, o sea, que me, que tuve que votar a alguien, fue porque, eh, el dueño de la compañía, me dijo, necesito que me cheques estos reportes. Y esos reportes son los que están echando gasolina en los troces, gasolina o diésel, lo que vaya en el tro. Y veo uno, dos o tres, necesito que me mire bien, ¿quién de esos es el que está robando gasolina? Y yo dije, eh, diablo. Hachí me puse a chequear, a chequear. Y yo dije, ah, diablo, el pana mío, bro. Y decía, diablo, y este también. Había cinco. Y decía, diablo, ¿qué hago? Yo me hice loco. Le dije al dueño, papi, en verdad que no sé noche, que yo solamente quiero que tú me seas leal y que me digas quién está robando. Diablo, qué mala posición. sí, entonces uno de jefe, de manager, y yo dije, diablo, no sé qué hacer, papi, los reunía a los cinco, pero papi, está pasando esto, esto y esto. Yo sé que si tú lo estás haciendo, yo sé que ustedes lo están haciendo, porque yo también lo estoy haciendo, pero no saben hacerlo. ¿Me entiendes? Porque si no saben hacerlo, y cabrón, oye, robaste una vez al mes o dos veces, no, semanal, papi, semanal, y yo, papi, le digo, el dueño me llama. Eso es lo que yo le digo a los políticos. Necesito, me dicen, necesito que votes a uno, no a los cinco. Necesito que votes, porque ya él sabía, el dueño sabía, él quiere probarme a mí. Necesito que vote a uno y el más que robó, y es el más para mío. Y le digo, bueno, papi, esto es lo que hay. Es que pagar la gasolina, le robaste, fueron mil y pico de pesos, y estás votado. Ah, pero vamos allá, lo que puerco tú eres, que sí. Pero papi, ¿por qué puerco? Si yo te lo advertí. Sí, como yo te he echado a gasolina a ti también, está bien, pero yo le dije, yo le dije, cabrón, yo le dije, está bien, baby, pero, cabrón, una vez o dos veces al menos, todo el tiempo, porque él se va al de cuenta, él no es pendejo. Sí, cabrón, ese tipo lleva con esa compañía a mes, él sabe el patrón de venta, él sabe cuánto, papi, el dueño llegaba a ver si me decía, necesito que sigas contratando a más gente, porque estoy over the budget, tú sabes, como que, sabes, la compañía te requiere, si tú estás como que por encima del budget, que te estás ganando más por encima, él lo quiere anivelar y bajarlo donde va, si tú estás, si estás así, él se va a quejar, si estás abajo, papi, estamos los budget, tienes que despedir gente, y me tocaba, mira papi, ya no te necesito más nada, por ahora. Eso es el jefe, cabrón, es que también la gente, se pierden el control, lo que pasó con los políticos, cabrón, que es como que, si robase un poquito, pero es que te quiere guiar la vida, Antona y quisiste robar cientos de miles de dólares, papi, cabrón, si lo vas a hacer, cabrón, yo estoy juqueado viendo unos videos, déjame ver si me aparece, yo estoy viendo unos videos, ahora el algoritmo me está como que recomendando a gente que cometió crímenes, y que está grabado las conversaciones con los detectives y todo eso, papi, hay una de criminales brutos, cabrón, yo hoy vi uno, déjame buscar aquí el historial, donde una amiga mató a su amiga, la mató a puñalas, entonces rápido cuando encuentran el cuerpo, que el cuerpo lo encontró el hijo de la víctima, pues tan pronto encuentran al de estos, empiezan a investigar, ha llegado familiares, pareja, expareja, y la amiga, está entre esos primeros que investigaron, y la amiga, que es la que asesinó a la tipa, empieza a señalar para afuera, no, que si ella tuvo problemas con su ex, no, y ella estaba empezando a salir con un tipo, que para mí que tiene que, empieza a señalar demasiado obvio, entonces los policías en su investigación de la escena del crimen, que la escena del crimen fue la casa de la víctima, se dan cuenta que las cámaras de video, de seguridad no están, la persona que mató, haya sido quien haya sido, quitó las cámaras, y se metieron en la aplicación que grababa las cámaras, y se dieron cuenta que, presuntamente, el asesino o la asesina que mató a la víctima, se metió en el app, y borró los videos, pero los detectives, se comunicaron con la compañía de video, desde security, y esos videos, no se desaparecen, están en un cloud, y enviaron los videos del cloud, cabrón, y mira lo que apareció, cabrón, espérate, espérate, voy a poner esto, y que se joda, la víctima es la rubia, esta mató a esta, ok, es lo que sucedió, 3 horas después, un grito de sangre, podía ser escuchado, de la cámara, en frente del garage, ok, en el video, escuchan un grito, ahhh, o escuchan el momento, en el que asesinaron a la tipa, y esto sucede justo después, cabrón, la tipa desconectó las cámaras, pero las cámaras siguieron grabando, con batería, cabrón, y salió ficha, esta es ella, cabrón, mira que bruta, becerra, asesina, canto de puta, en el zapagón está la, en la cámara, y ya está como una bolsa, y sale aquí con las cuchillas, y todo, esa tipa, entonces, quieren ver el momento, en el que la confrontan los policías, ok, vamos a verlo, esta es ella, llorando, llorando, ella misma llamó al guardia, si, ah, entonces su teléfono, lo perdió, de casualidad, el día, su propio teléfono, lo perdió, between her statements, and, calling her in tech, seemed as, up in somebody, thousand dollar, investigators, later, I've, people, lead, from a, of the checks, Linda, closer to the church, ok, aquí la, by the way, la arrestaron, en la, en el funeral, de la víctima, ella fue al funeral, lead state investigator, finally gave them the green, the police pulled down, and arrested Becky, right outside the memorial service, she was then brought down, to the police station, for questioning, está siendo arrestada, por el asesinato de Linda, entiende eso, y mira lo que pasa ahora, we got you, we got you, te cogimos, y le enseñan la, we got you, of you, you didn't raise them all, we got you, no los robas, no los borraste todo, te cachamos en video, ajá, la cara de, una cara de practicador, diablo, te reclavaron, mira, ya ni, ni lo crees, está muy bueno, pues nada, empecé a ver estos videos, by the way, el canal se llama, stay awake, crime and psychology, y chacho cabrón, lo que hace es recomendarme, cosas cabrón de crimen, y tú dices, es que también, cometer un crimen, tú tienes, es bien difícil, cabrón, porque, toda la evidencia, de nuestros celulares, traquean todo, las conversaciones, tú hablas de algo, y tú buscas Facebook, y te va a salir lo que estás hablando, si tú, si tú, si tú, si tú, quiero ir para un crucero, y te va a salir un montón de cosas de crucero, no, y por ejemplo, si tú, asesinaste a alguien, y googleas, como, como deshacerme de un cuerpo, eso, hay un record, que tú buscaste eso, exacto, al garete, cabrón, papi, ya, hasta chote, no tan cabrón, anyway, una choteada era cabrón, ajá, mejor, es que también, y los criminales que cogen, tú dices, pero qué bruto, qué bruto, anyway, volver a la escena del crimen, este, mera, tsunami, y cuál ha sido, qué, cómo fue trabajar en SeaWorld, yo estuve con un buen, verdad, yo era, yo estaba trabajando en la machina nueva esa, que es como de self, se llama pipeline, ajá, normal, que ahora montando a la gente, asegurando, ahora mismo, maco, no se puede montar, no, de verdad, no cierra, tiene que ser flaquito, flaquito, y tú eras el tipo que les decía, no, no cada vez, señora, discúlpe, bueno, yo mismo trataba así, y si uno hacía clac, no, yo es que yo mismo he estado, y ha querido montarme, y no se puede, me monto, no, hacen una fila, después que yo hago una fila bien, hijueputa, sí, que están cerrando, ya el tipo está cerrando, clac, 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 y la tuya no hace ni clac, la tuya no hace ni clac, no, ni clac, y yo digo, papi, yo creo que no, no, no te puedes montar, yo como voy a hacer, porque hice la fila, hacho, no, tiene que bajarte, hice un bochorno, mami, tú me entiendes, porque yo veo a toda la gente montada, papi, y se va a reír, coño, pero yo no te veo tan gordo, no, es la panza a veces, me entiendes, yo no soy un gordo, él es obeso, me entiendes, yo no soy obeso, cabrón, mondongo nunca se ha montado en una montaña rusa, no, que se va a montar, imposible, ni se va a montar, y los caballeros tampoco, ni que, ni en las tacitas de Disney, no, y eso va a botar uno, papi, mondongo anda en un corolla, papi, para bajarse, papi, el otro día, llegó ahí el esto, yo, cabrón, que tú haces tocando bocina aquí al frente, y que era el que se estaba bajando, el carro, mi, 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 este revuco tú estás haciendo aquí al frente de casa abuela, la bebé, A 3 de la mañana, papi, el carro, baby, como que se baja, y el carro hace como que, ah, pero me he montado, fíjate, me he montado en muchas otras, han cajado en primero y me dejan de esto, pero yo no me he montado en nada, a mí me encantan las montañas rusas, eso es lo mejor, para mí eso es lo mejor, pero lo bueno es estar en Orlando, o en, ¿dónde es que está la que es mitad zoológico, mitad, mitad machina, este, eh, ¿cuál, cuál? Busch Garden, ¿dónde es eso? En Tampa, en Tampa, en Tampa también, pero ir como que un martes, pero que está vacillito, papi, te vas un week, que te tiras trigo, tú no vas a disfrutar, para el carajo a la fila, tú tienes que ir un martes, y porque el chente se ve en que no compra el, el fast pass, jajajajaja, tú eres mayadito, ¿verdad? No, y es que yo, ¿sabes qué? Yo he comprado el fast pass, así con tú y eso hago filas, cabrón, jajajaja, sí, que no vale la pena comprar el fast pass, estoy haciendo una fila, cabrón, aquí no tienes que mamar el bicho, y te he comprado una sola allá adentro, y también he ido a, a lo de, lo de Halloween, con los horrores ahí, cabrón, eso es una mierda, cabrón, tres horas en una mierda de fila, sí, cabrón, para tú caminar el siete sustos, y ya, y se fue, es verdad, pero pues, es como un quiqueo, tipo ya quiqueado, esto que le gusta, en verdad la pasé bien, pero, yo siento que, si la gente, está haciendo filas, de tres horas, significa que tienes que, no puede, mitad de la gente aquí, no debió haber entrado, tuviste que haber cerrado la entrada, hace cuatro horas, cabrón, es verdad, pero al final, claro, tú pagas todo eso, y no te puedes montar en todo, se supone, que el parque, esté diseñado, para que todo el mundo, se pueda montar en todo, una vez, claro, pero si hay diez cosas, y las diez filas, son de tres horas, pues claro, me puedo montar en dos, en tres, esa gente sin cojones le tiene, baby, que tú te montes, esas dos están detrás, de la malmaja, y ven acá, lo que tú hiciste en la fuente, que le tiraste el celular, al pan en la fuente, y después lo empujaste, ¿dónde carajo fue eso? En el Molo San Juan, ah, eso fue aquí, eso fue aquí en PR, eso fue cuando, cuando vinimos en enero, y no te votaron, cabrón, no, yo, no, yo estaba, yo estaba asustado, viste, porque había guardado seguridad, pero yo lo hice en el momento exacto, nosotros hicimos uno también, en el Molo allá, que si, si tú lo buscas, en el Molo allá, en Orlando, dale pa' abajo, dale pa' abajo, estoy en tu página, si, hombre, no, dale pa' arriba, no, no, pa' abajo, la mía, el, el, dale pa' arriba, el del Molo, este, no, está abajo, está abajo, está abajo, está abajo, ah, recuerda que yo no, yo no te colaboré, yo creo que ese día se me olvidó, vamos pa'l tuyo, chacho, chacho, la linda, marco, sí, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, a mí también se me olvidó, a verte un bofetón, ahí se me olvidó, en que no puedo darte, lambón, ok, tú dices el del Fusco, sí, papi, el del Fusco, eh, papá, 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 el de la esquina arriba, ese, chécate, ese, 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 diablo, cabrón, ¿en serio, cabrón? ¿en serio, mamá? ¿en serio, ¿en serio, mamá? ¿en serio, papá? ¿en serio, mamá? ¿en serio, mamá? ¿en serio, cabrón? ¿los votaron? Claro, un regalo cabrón. ¿y cuál es el protocolo? ¿llegó alguien de security y no se va de al lado de ustedes hasta que? Ah, hasta que estamos en el parking, hasta que estamos en el parking, nos quieren fuera del lote, cabrón, hay un, hay un tipo que tiene un canal de YouTube, que es un DJ, que tiene todo el equipo de DJ montado como en atrás, con unos arneses, y él está, y él entra a los shopping centers hasta que lo votan. Está genial, cabrón. Yo creo, ¿verdad? Deja a ver, ajá, él está live. Él está haciendo live, yo lo he visto. Security, ¿cómo se dice tumbar, botarte? Esto mismo, cabrón. Déjame quitarle. Qué huevita. Cabrón, y lo votan pa'l carajo. ¿Y eso se escucha duro eso? ¿Cómo un equipo musical? Yo creo que, y él habla por micrófono, él debe tener una, mira las bocinas aquí atrás, esas son bocinas JBL. Sí, como las cosas esas, ¿no? JBL o son las cosas esas como una corneta. Pero, o sea, él entra en Apple y todo el cabrón. En la tienda Apple, cabrón, aquí es que lo votan. En verdad, estos tijos de puta. ¿Qué broma estaría, como que, ¿qué cuesta dinero? O sea, ¿qué broma ustedes no han hecho por cuestiones de presupuesto que diría, yo estaría cabrón? Chocarle el carramaco, parquearme en un lado y hacer la entrega de eso. Hemos intentado eso, o sea, como que poner el carro mío en dry y que se vaya el carro. Bueno, baby, espérame que un momento, Juan, y el carro nada. Espérame que un momento, ajá, pero con gente montada. O para un lago, tirar el carro para un lago, para adentro. Papi, hay muchas cosas que se puede hacer, lo que pasa es que también falta presupuesto. porque, papi, hay cosas que uno dice, diálogo, si hacemos esto en este carro, es como único que yo consigo una promoción de jatería y pintura y yo me ando a chocar mi carro. Ya. ¿Me entiendes? ¿Y quién es la persona más fácil de, si hacen, no broma, como que algo que requiera dirección y línea y eso, ¿quién es la persona más fácil de dirigir y quién es la persona más difícil de dirigir? ¿Entre los otros dos? No, de todo. Yo pienso que gallo es bueno. Gallo, ok, yo te voy a decir más de gallo. Gallo lo que pasa es que tiene una mente cabrona. Entonces, yo no hice lo que dice él. Es una mierda. No, y te sale mal. A veces te sale hasta mal. Si, él te dice algo, y tú dices, ha hecho que vamos a estar charreando. Yo, ok, subo el video de escrachao. ¿Escrachao? Cuando él viene, hace lo que él me dijo y se va a virar. Hija de puta. Es un cabrón. Yo lo odio. Pero sabe las direcciones, sabe como esto es así, esto es así. Vamos a hacer esto y llévense el de mí. Esto. Y a veces me la no, nosotros nos dejamos llevar porque pues, si, aunque él tenga muchos héroes o lo que sé, la gente puede hablar mierda que el gallo huele bicho, gallo esto, lo otro, pero la mente se lo maman. Y tiene un sexto certillo que dice, no papi, esto es así, tienes que hacerlo así, para que tú veas que va a haber dinero, para que tú veas que va a haber esto, para que tú veas que va a haber esto. ¿Tú sabes lo que él me dijo los otros días? Gallo, the producer, me dice, ¿por qué tú no rediriges a todo el mundo, a todos tus podcasts en YouTube? Y yo le digo, pues porque cabrón, me sale el enlace. Entonces cuando uno le da, te lleva al website de YouTube, no te lleva a la aplicación. Y él me dice, tengo el código, tengo la manera de, hay un truco para que te abren el app. Y el día que él me lo enseñó, rompieron esa, o sea, él tenía la manera, pero ya, el app hizo algo, para que dejara de funcionar. Pero que él está pendiente, a todas esas mierdas. Él sabe dónde tú vas a coger followers, él sabe, o sea, cómo tú vas a coger los followers, cómo tú vas a coger los números, y todos los taggeos, dónde van. Sí, es verdad. Si tú lo taggeas mal, papi, sí, porque siempre quiere, cuando hacemos un video con él, él quiere ser la esquinita derecha, la esquinita, tú sabes, tiene que saber de eso. Para mí que eso es un viaje. Y es verdad, y yo decía, cabrón, eso no importa, cabrón. Papi, tú taggeas a alguien abajo. Y el cachón tiene que ser como que cortito. Bien cortito. Tiene como que, un ejemplo, si yo te tiro esta botella, y hacemos un video, se va a llamar la botella, el cachón, y ya. La botella, aroba, chente. Ajá, eso no es que tú vas a poner 20 hashtags, mi gente, cogí a chente despistado, no papi, nada de eso, si no, no subo el video contigo. Exacto. Papi, él me reclamó por el video de, de, de adventure, de allá de combate. ¿Por qué? Por el taggeo. Ponme en otro lado, reúdícame. No, no, él me está peleando por el taggeo de, de la promo, de la promoción, porque cuando subió el video, el taggeo bajó, pan, abajo. Estaba sabiendo que está en colaboración y todo, pero que, no, ¿por qué tú escribiste tanto? Ajá. Tiene que estar en la esquina. Esto era. En la primera línea, tiene que estar el taggeo, baby. Mi gente, estamos en, porque tú sabes que, porque tú sabes que, cuando tú escribes algo bien cabrón en el cachón, te sale el cachón, y te sale el ver más. Tienes que darle para que te salga lo último. Él quiere estar antes del ver más. Ajá, que la gente vea rápido el taggeo, y es verdad, hace sentido, porque ahora hay veces, que tú estás viendo el video, y tú no vas a ver el taggeo un carajo. Ya tú estás viendo a las personas que están en el video. y está cabrón, que gallo de producer, siendo un anormal estúpido, sabe más, que todas las agencias de publicidad de Puerto Rico. No, papi, caro, que está bien, está muy vio. Está pío. No es por mamadera, y nada, la verdad, es decir, pero la real es la real. Y tú sabes que él sabe. pero me ha dicho cosas a mí, yo no, yo, lo que pasa es que yo hago muchas cosas. Yo estoy en el juego de cantidad. Él, él lo estudia más y es más juicioso como que este video, cabrón, y la rompe. Él sabe cuándo dice viral lo que pasa. Y sabe cuándo montarse en las cosas de otra gente. Claro, es que no es pendejo. Es el único cabrón que le tira al cabrón de la esquina y se va a virar, tirándole al cabrón de la esquina. ¿Qué es lo que hizo? Eso también es algo que yo, como se lo digo yo, cabrón, ¿para qué tú vas a poner con ese cabrón, ese cabrón? Él no tiene pauta. Él me dice, cabrón, no es que él tenga pauta, yo tengo pauta, yo voy a hacer que él tenga pauta. Y lo hace el cabrón, ¿entiendes? ¿Y tú nunca has puesto a guerriller con nadie? Bueno, con Gallo, yo guerrí. Mi primera guerra fue con Gallo. Eso no cuenta. Bueno, pero era de verdad esa guerra. ¿De verdad? La primera guerra al principio, cuando, al principio, ¿verdad? ¿De verdad para ti? Cuando Gallo, no, cuando Gallo peleó con Brian Mayer, entonces, nosotros estábamos en controversia de verdad. ¿Para pelear? Bueno, él me decía que cuando me vieran me iba a tirar. ¿Y cómo empezó esa guerra? Cabrón, yo fui que le tiré, porque como que yo hacía Instagram y yo lo veía a él en Facebook una más. Y yo como que, cabrón, y le tiré en verdad, porque como que, él decía como que cantaba y estaba bien malo y así es un mito como se la tiré. Pero fue para ver de los barberos. Le daban que antes odio pesetero, que si esto y lo otro. Él me pichó un mes cuando peleó con Brian Mayer y que se fue bien viral porque yo le ronqué. Mira, cabrón, tú estás bien apagado en Instagram, que si esto y lo otro. Él me pichó. Hacho, cabrón, se fue a dos semanas, peleó con Brian Mayer, baby de veintipico mil followers, subió a cien típico el cabrón. Y me dijo, te escribí ahora, cabrón, para que veas que soy mejor que tú. Hijo de puta. Hijo de puta. Él me dijo, dame un mes y te paso el follower. En dos semanas me pasó. Verdad, es que él era Facebooker. Bajen para la F, decían. Eso fue de aquí. Bajen para la F, yo sé. Bajen para la F. Y yo, cabrón, pues bajen para ahí, lambe bicho. Guau. Puerto Rico está cabrón. Ahí lo tienen, señoras y señores. Quiero que sigan. Ok, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? ¿De Maco solo o Maco con Tsunami? ¿Qué viene por ahí? Dos meses y a Maco Dalú. ¿Bien? Pues mira, en verdad, en verdad, hemos hablado ustedes especialmente con Gallo y eso y nosotros. O sea, es para hacer, tratar de hacer un campamento por lo menos que sean dos veces al mes, una vez al mes, o eso mismo, como si fuera la Casa de los Famosos, pero la Casa de los Influencers. Un reality show, algo entre nosotros. Un reality show, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, muchas cosas. Y me gustaría eso, como si fuera la Casa de los Famosos, pero la Casa de los Influencers. Y estar trancados que no podamos salir. Pero hay que estar descomunicados. Nadie puede estar pendiente del teléfono. Para tener a todo el mundo junto es bien difícil. Ahora mismo, ¿entiendes? Bajamos con un pana que es Pollito y el plan era estar todos juntos. Entonces, nos fuimos para Cabo Rojo, él no quería ir. Se cogió para allá. Entiendes, es como que siempre hay algo, ¿entiendes? Gallo tiene a su mujer, Mondongo apesta carajo que yo no lo quiero hacer camino. Sí, porque tiene que haber un premio. Este es el dilema. El dilema es presupuesto. Ajá. ¿Sabes qué, cabrón? Uno se pone a pensar, porque yo he caído en esta trampa también. Acho, ¿por qué no hacemos un reality show? Cabrón, hacer un reality show es bien caro. Sí, papi. ¿Cuántas cámaras no hay en esa casa? Sí, papi. ¿Cuántos editores no hay trabajando ahí? Porque la Casa de los Famosos hace un episodio todos los días. Por eso. Capi, eso tú tienes que estar ahí trabajando todos los días. ¿Cuántos micrófonos no hay en esa casa? Pero ellos van a ganar tickets. Sí, pero para arrancar, tú tienes que tener un cuarto de millón de pesos para hacerlo ahí a nivel. Y distribuirlo por todos lados. Ajá. Pero obviamente se empieza normal con el teléfono así. Hay un pana grabando, quiqueando en la quiqueadera. Claro, hay veces que hasta el mismo, la gente piensa como que, cabrón, mira Sidney los videos que estaba haciendo últimas con su teléfono, brother, con un iPhone. Es verdad. ¿Qué tú piensas de Sidney? En verdad, el cabrón está bien duro en el marketing. Está bien pillo, el cabrón como que, él la supo llevar, cabrón, en cuestión de las redes. Él se aprovechó de lo que le pasó, ¿entiendes? De lo que hizo, ¿entiendes? Él le sacó a la choteaera. ¿No te acuerdo, cabrón? Que cuando él salió que le decían chota, cabrón, él se burló de eso, cabrón, ¿entiendes? El primer video salía de ratón. Con una rata, ¿entiendes? Que él se burló, cabrón. Al final, cabrón, en cuestión de redes y artistaje, la supo llevar, ¿entiendes? Pero, cabrón, es verdad la bestia. Es que pienso que hay un... Se le fue la mano y de momento llegó a RD y se le estaba dando, pero es como que es tan cricaloso, es como que sí, pero ¿en qué momento tú estás haciendo dinero? O sea, pero lo veo gastando y gastando y gastando, pero la música se está moviendo tanto como para sostener ese estilo de vida, no sé. Ese cabrón, no sé. Ha burlado. Pero papi, que ese cabrón, papi, coge muchos números. Ha hecho demasiado. Ese cabrón, ha hecho bien estúpido. Ha muy pillo. Todos los temas del papi que salieron. Número uno mundial. Todo, baby, todos rompían. Papi, todos tienen 600 millones, 700 millones. Un montón, cabrón. Va a ver, sacó algo hace un mes. Él sacó un disco, eso fue, por eso fue que ya lo caro, yo ni ese disco había visto. Ahora me parece que él es un cabrón. Pero fíjate, coge un subnúmero, o sea, 643 mil. No, eso está terrible. Lo que pasa es que él tampoco... Tú dices, para él. Él no le dio promo a nada de eso, porque yo no sabía de eso. Eso salió hace un mes, un disco. Pues aquí está, cabrón. Aquí está el resultado. Él no le dio promo. Te fuiste muy a lo loco. Y eso porque ya decayó, decayó. Ahora mismo él decayó un poco. Pero no se... Sí le dio promo, porque todos los cricales son promo. Pero es que oye un jompeo con lo de Ailín. Sí, pero todo sigue lo mismo, y lo mismo. Se dejan, vuelven, se dejan, vuelven. Ellos nunca se han dejado. Eso todo se... Yo pienso que todo se es montado, cabrón. Es que cuando uno está en esto... Papi, eso es montado. Uno se da cuenta como que... Ah, entonces usted quiere que él le vaya a... ¿Qué es lo que yo oí? ¿Qué es lo que yo oí? Hacho, es que no lo voy a decir, porque no quiero tirar el pana al medio, porque es medio pana. Pero cabrón, alguien que hizo una cosa... Hacho, Carlitos, no lo pongas. Y no le digan el nombre, no digan el nombre, pero... Yo pienso que esto... Yo pienso... Esta persona... Esta persona... ¿Lo conocen? No. Ok, pues esta persona dice que tuvo esta conversación. Que esta persona le escribió esto. Ya, es que estoy siendo tan ambiguo. Cabrón, entonces viene alguien de mi equipo de trabajo. ¿Estás cachándolo? Viene alguien de mi equipo de trabajo y me dice, cabrón, hay que entrevistarlo. Y yo, cabrón, eso es un embuste. Eso es un embuste, baby, eso es una aplicación. Claro, eso es un embuste. Papi, yo te digo... Papi, sí. Sí, enséñame. Me quería firmar y eso. Ajá, y tú hiciste como si Arcángel te escribió. Yo le dije, vacho, mira, yo le dije, mira, viste, acho, que es que dije, que es el que el... Que le escribe. Ajá, el... Que le ayuda a escribir. Ajá. Alcángel, el... Bien bebé. El que está firmado. Ajá. Pues yo cogí y le mandé eso. Y le dije, mira, papi, que es que Arcángel no te quiere más nada. Que si esto, y me ofreció 100 mil. Yo le dije que no. Y se lo creyó. Mira, embuste, mamabicho, que si esto, acho, no vamos a hacer esto. jajajaja. Papi, que salía Arcángel con Chema y todo. Es el problema que cuando nosotros estamos aquí en nuestro cerebro, hay una frase que es, si yo no lo veo, no es verdad. Pero ya estamos en un momento en que tú ves cosas. Ajá. Y tú ves imágenes. Y hay cosas photoshopeadas. Y ahora hay apps que es la voz de cualquier persona diciendo, ahora la verdad está cambiando. Obtener la verdad es bien diferente. Cabrón, como por ejemplo, el video mío de la pálida, eso fue de embuste, eso fue montado. El primer video tuyo. Y todo el mundo pensaba que eso era de verdad. Mi abuela me llamó desde Puerto Rico, acá está todo el mundo en la oficina mía, deseándome el video tuyo, que si esos no son tus amigos. Abuela, eso fue montado. Eso es jodiendo, entretenimiento. Sí, eso está bien. Pero, no sé. Está cabrón. Este, los polis me tumbaron el pelo. Yeah. Estamos viviendo unos cambios, un momento bien cambiante de la verdad. Yo pienso que esto de ahí va a irse bien a lo loco. Vámonos pa'l carajo. Señoras y señores, todo el mundo a seguir a Tsunami. No sé, dile a esta gente que te sigan. Baby, ya me falo, y a la gata tuya, baby, ya no me escriba mucho. Voy a explotar. Maco, ¿dónde te seguimos? El más grande. Maco la leyenda, este, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, en todas las plataformas, Maco la leyenda. ¿Qué es mejor TikTok o Instagram? Todo. Ah, monetariamente TikTok. Ahora estamos haciendo batalla en TikTok. Tienes que meterte pa' allá con nosotros, hacer los retos y todo. Te voy a la... Te voy a poner la cara en el inodoro. Ok, ahí lo tienen. Voy pa' allá. Síganme a mí en TikTok. Soy Chenti Drach. Los quiero. Hasta la próxima. ¡Soy Corillo! ¡Oh, diablo! ¡Oh, diablo! Gracias por ver el video